Música Los conductores de motocicletas, vehículos particulares, automotores de carga y periodistas se beneficiaron con la zona de descanso del programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol que se llevó a cabo en Morrison. Esta campaña tiene como propósito fundamental el desarrollo de una jornada en la cual le recordamos a nuestros usuarios la importancia de decirle no al microsueño, de qué manera podemos evidenciar que vamos a tener un microsueño, cómo poder evitarlo y la importancia de hacer esas pausas activas. La responsabilidad en la vía y la prevención del microsueño fueron algunos de los temas tratados en esta zona de descanso. Un espacio de relajación que les da a los conductores un respiro con el fin de que continúen su viaje cómodos y seguros. Bueno, la actividad es excelente, o sea, de hecho sirve como una pausa activa y aprovechamos para aprender un poco más sobre las vías, sobre las señales de tránsito, pero es una actividad muy buena y muy oportuna, además muy pertinente para nosotros que conducimos largos trayectos. Me parece muy bien, o sea, por lo menos esto de lo que llaman acá del microsueño y no estaba muy claro en lo que significaba. Ahora sí, porque a veces me veo que tengo, vengo así con esas condiciones y sigo. Los periodistas asistentes a esta jornada de prevención vial evidenciaron la labor que desarrolla la concesionaria Ruta del Sol y destacaron la importancia de seguir realizando este tipo de actividades. Me parece que es una jornada importantísima donde están evitándose muertes. Este es un corredor donde anteriormente se registraban más accidentes y esta campaña yo creo que viene registrando unos frutos importantes. Definitivamente son importantes como campañas de prevención, como lo decía la gestora, para evitar el microsueño, para que los conductores que llevan largos trayectos de recorrido puedan descansar, no solo eviten chocar contra alguien y eso, sino también tener un rato de descanso, desparcimiento y de igual manera recibir información importante. Durante el 2016, en la Ruta del Sol Sector 2, se han realizado alrededor de 430 jornadas de promoción en movilidad segura y se han beneficiado a cerca de 12.500 usuarios de la carretera.